Hola chicos, acá va a ser mi 321, aquí en Playz, estamos en Call of Duty Redbound Warfare en la Zen Mapa de Retreat en la lista de partidas de foso con el Kanix Olis, Oliwix Estamos acá, bueno, yo estoy jugando con la Val 27 normal Y me imagino que el Kanix con una Obsidian Stick O con una Royalty porque es un arrastrado ¡No! Con una Royalty Yo subí tu baloncito ese porque no me gusta tenerlo ¡Tenemos! ¡Cúbrame! 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 ¡Gracias! Bueno, que estrella rojo Vamos por donde estamos ganando Yo mejor me ahorro de aquí, que esta ahí no está muy peligrosa ¡Uy, jodito! Es el granador Está en nuestro respawn Muerto No lo bajes ¿Ves cómo le digo? Díganme Díganme un jugador bien duro de esto No sé, pues dijo como le digo, entonces estoy buscando el nombre de un jugador bien pro ¡Face! ¡Face! No sé ¡Face! ¡Face! ¿Algún face? ¡Face! 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 Casi me lo bajo! ¡Ese drone! ¡Que! ¡Me mató el drone! ¡No! Yo le estaba... ¡Péera sí me seshió y me pongo... ¡No! ¡No me lo puedo creer! O sea... Racha hubiera visto marica Voy... Voy a ser tan malo que... ...me voy a bajar al... ¿O sea... O sea... ...y me voy a bajar al primero, o sea, al dron ¿De dónde está ese drone? No así en el Warbird Ahora que va ¿Sabes? ¡O es que sacaron todo marica! ¿Dónde esta ese hueón? nos ganaron la primera roma para bajar de eso con el cohete marica dos veces que casi llego dos veces que me matan marín de las rachas las tengo de 10 bajas cada una de 11 no maricos no lo puedo creer 16-3 pero ya yo por lo menos ya no estoy jugando con lag veas que ahora si ya 50 fps 55 se me baja hasta 50 ya chévere o que claro y entonces voy a ver si un gamin lo quedaría aquí ¿verdad? espera 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 que por ahí vienen por acá vienen porque por acá hay un gaminio si hay que viajar na 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 que me lo bajo en puñetazo en toda la cara a ver que viene o no bueno si es que viene llena ganía me lo quito animal vamos para la pelotica vamos a ver fútbol o que marica hay dos hay dos hay oooohh quien la cobiste o yo usted porque yo estoy en el muero la mierda me lo quitaron venga ahí ah ese es el chuclo ese es el chuclo ya pero es que le está disparando a otro y me da mi sin querer y me mata no se le está en la mierda quien yo o el otro no el del baloncito ya lo acaba si pero lo está persiguiendo vea y se fue además a la mierda el tío por ahí se fue a suicidar no 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 está acá muerto no no que campero hay uno en la piscina campeando no ese por ejemplo es una lerda por acá hay uno tiene hack la madre que tiene hack vea le metí todo el cartucho en la cabeza y no le baje vida y me aparecía el cosito de que le estaba dando en la cabeza vea y sigue chupando bala vea sigue chupando me chupo un puño dos puños que marica me chupo dos puños no me lo he encontrado porque hay una afk y me chupo otro me mata me mata la madre o tiene aimbot de vida o tiene tiene algo aimbot de vida no pero es que como me va a chupar los puños es que ni que llevar a esa habilidad exo no se que que le da vida por cien mil vea quiere este pem es el pem de la muerte marica doble de tiempo menos exo eso no tiene corazón es que yo no tengo vida yo si dije que si me lo mato es normal no que le esta dando a lo chambo no pero no lo tengo aca y me lo quita déjeme 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 se viene el rato se saca la adn ah uff se me imagina ah espera la rep la rep venga esa perra uuuh marica esta da una alfombra la alfombra humana se lo juro que es mas rojo que tutankomelon 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 el aim el aim el aim el aim que es aca cuando uno se pone nervioso me mataron estoy a 31-3 BRON es cuando no se pone nervioso y muere marica uuuuuh y no detras no detras jjjal me hace morir por eso y se logro que lo he metido en un pug cuando lo vea uuuh adn en 30 segundos la de n, ¿es posible? no, no es posible, ¿de cuánto? 16, 17, no sé. Saca la de 20, si me asomo acá muero, no la asistencia, no marica no alcance, se devuelve. Tengo uno ahí. Tengo uno, tengo uno en mis pedas, ahí sí tengo uno. Tengo el drone, Ganchuklo es de acá. Ganchuklo, Ganchuklo. No mierda, me mataron para ser el mongolo. 12, 17, me vale verga que perdimos, que partida que me saqué. Por Jesús madre, que va bien. 35, 5, oh la puta madre. Yo no sé jugar este modo, a mí no me gusta este modo. Vean eso, Ganchuklo con Miraco, que bazookero ese man, que no. Bueno chicos, like for today, si les ha gustado este live con el Canix. Espero que le den like, favoritos y se suscriban si no lo están. Comenten qué les parece y qué juego grabar con el Canix. Hasta la próxima, amigos. Adiós, despedace. Chao.